Ya no tienes más lugar en ella. Tengo escoliosis. ¿Desde cuándo? El diagnóstico dice que desde que nací. La escoliosis es algo que su médico le ha dicho que no tiene arreglo, ¿verdad? No. Liliana, por mi palabra, en el nombre de Jesús, de Nazaret, se sana ahora. Liliana, en el nombre de Jesús, Liliana, gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Ahora, por el poder del Espíritu Santo, quedas atado, amordazado. En el nombre de Jesús, tu poder es cancelado en ella. Te ordeno, suéltala. Sal fuera en el nombre de Jesús. Ella es libre. Y sabes eso. Sabes eso. Así que en el nombre de Jesús, te vas, ¿dónde? Fuera. En el nombre de Jesús. Quiero que le dé una ofrenda de palmas a Jesús. Y ese espíritu inmundo de escoliosis, ya, ya quedó anulado en tu cuerpo, en tu vida, en tu columna, en tus huesos. No más derecho en tu vida. No más derecho en ti. Ahora eres libre en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Ese espíritu inmundo que hacía la curva en su columna se fue. Está sana. Está hecho. Mira. Él era más fuerte que tú. Pero, ¿qué crees, Liliana? Llegó uno más fuerte. Llegó uno más fuerte. Y lo ató. Ahora esa cosa. Ya se fue. Amén. Amén. Ella lo sufrió 30 años. Hoy está sana. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Amén. 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 Amén.